Desde el año 2010 ha venido creciendo el número de altos funcionarios públicos y magistrados que ocupan sus cargos de manera de facto, es decir, de forma ilegal. Este viernes se anunció una elección en combo que se llevará a cabo antes de la Semana Santa. Ismael López conversó con diputados oficialistas y opositores en la Asamblea Nacional y nos cuenta la historia de una elección que como la famosa novela italiana del gato pardo, se proyecta como un cambio para que todo siga igual. Tras cuatro años de indolencia, el FSLN se comprometió a elegir a decenas de funcionarios con plazos vencidos que ocupan altos cargos en el Estado. Este viernes el oficialismo formó una comisión que lideran los diputados oficialistas Alba Palacios, José Figueroa e Irma Dávila y un aliado del PLC, Wilfredo Navarro. El PLI está representado por su jefe de bancada, Wilber López. La comisión trabajará no más allá de 15 días, pues esto es una cosa muy rápida. Si ya están los candidatos, ya vienen las propuestas, ya solo es cuestión de que la comisión operativice el trabajo y empiece a revisar si cada propuesta, cada candidato y su respectivo currículum está de acuerdo a los requisitos que establecen las leyes. Ahorita en esta convocatoria son 29 cargos, 23 de rango constitucional y 6 de carácter ordinario. Se trata de una elección en combo de 54 altos funcionarios que se mantienen en sus puestos amparados en el Decreto Ejecutivo 03-2010, calificado de ilegal por expertos constitucionalistas. Todos serán electos antes de las vacaciones de Semana Santa. La presunta idoneidad de 25 de ellos ya fue examinada por una comisión en el 2010. Son el informe de la Superintendencia General de Bancos y otras instituciones, el informe para Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos, el informe de la Contraloría General de la República, del Consejo Supremo Electoral y de una parte de los magistrados de la Corte de Justicia. Esos informes están vigentes, pero posteriormente se vencieron otros cargos. La lista de las autoridades de facto incluye a la totalidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Electoral, el Fiscal y la Fiscal Adjunto, que ocupan sus cargos amparados por la política irregular del Ejecutivo. Agregue a los magistrados de la Contraloría, las autoridades de la Superintendencia de Bancos, el titular del INE y el Procurador de Derechos Humanos. La bancada del Pli ha venido impulsando, promoviendo de que se hagan cambios, de que se ratifiquen los nombramientos, que no sigan con cargos vencidos, porque eso resta institucionalidad. Desde el 2010, todos los funcionarios de cargos vencidos acataron el decreto ilegal del comandante Ortega. La única excepción fue el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuaresma, por considerarlo violatorio de la Constitución. Tras cuatro años de parálisis, ¿por qué ahora Ortega decide formalizar los nombramientos? Tiene que ver con que la Iglesia empezó a poner presión por un diálogo nacional, y obviamente en un diálogo nacional donde esté mediando la Iglesia, ellos no van a poder dar atol con el dedo, no van a poder hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces, les tienen miedo a un diálogo con la Iglesia. Víctor Hugo Tinoco, del MRS, y Lisset Montenegro, del Pli, fueron los únicos diputados opositores personados en la Asamblea que votaron en contra de que se integrara la Comisión. Esto que estamos viendo aquí en el Parlamento es el segundo capítulo del fraude. El fraude en donde el partido de gobierno se autodesignó 15 diputados más de dedo fue hecho para poder hacer esto ahora, que es el segundo capítulo, que es elegir a quienes ellos quieran. Entonces, lo que aquí sucedió hoy con esta convocatoria es abrir un proceso formal que va a terminar en lo mismo, hacer unos dos, tres cambios para que todo sea igual, para que nada cambie. Todos los diputados oficialistas apretaron el botón verde. Enrique Sáenz, diputado del MRS, no se hizo presente en la Asamblea. Nosotros, como MRS, ya en la ocasión anterior dijimos que no íbamos a proponer candidatos. En estas condiciones, todavía con mucha mayor razón, no vamos a proponer ni a respaldar candidatos. Lo que es bueno para el país es que se elija gente honrada, gente con respeto a la ley y gente con capacidad, independientemente del color político que tenga, siempre y cuando no vaya a obedecer los dictados de el dedo que lo unge. En el 2010, la comisión determinó que ninguno de los actuales magistrados del Poder Electoral podían ser reelectos. Sin embargo, un dictamen de diputado del FSLN, en aquel entonces en minoría, determinó que todos, incluyendo el cuestionado Roberto Rivas, eran candidatos idóneos. Cuatro años más tarde, el primero en mostrarse a favor de Rivas es el diputado del PLC, Wilfredo Navarro. Yo estoy esperando que mi partido me envíe la lista de los candidatos a proponer, o sea, todavía no he recibido esa propuesta, pero hay algunos candidatos a los cuales yo creo que voy a votar por ellos. ¿Por ejemplo? Bueno, no sé, en el Consejo Supremo Electoral entiendo que está Roberto Rivas y voy a apoyar a Roberto Rivas con mi voto. ¿Por qué? Y en la Corte Suprema, magistrado como Rafael Solí. ¿Por qué va a apoyar a Roberto Rivas? Porque creo que tiene, es decir, de acuerdo al informe, reúne las calidades constitucionales y tiene la experiencia necesaria. A pesar de todos los cuestionamientos, que incluso el PLC... Bueno, nosotros le hemos hecho los cuestionamientos, pero entendemos que el Consejo va a tener otra dinamia y creemos que poco a poco todas esas inconsistencias se van a ir superando. No veo por qué no. Reúne todos los requisitos. Rivas es cuestionado por el fraude electoral del 2008 y las irregularidades en las presidenciales del 2011. Fuentes vinculadas a la presidencia aseguran que el comandante Ortega ha bajado la orientación de que se mantenga en la presidencia del Consejo Supremo Electoral. Todos los partidos, menos el Frente Sandinista, ha cuestionado la labor del magistrado Rivas en el Consejo Supremo Electoral. Bueno, esa es su opinión. Esa es su opinión. Quiero dejar claro, aquí el Ortega, el orteísmo, Ortega tiene 63 votos, desde en cuando 64, 65. Todo lo que se vaya a nombrar ahí en contra de la voluntad del pueblo va a ser responsabilidad del Frente, no responsabilidad nuestra. Nosotros quisiéramos cambiar todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, todos los funcionarios que han dado lástima y vergüenza a este país, pero no tenemos los 63 ni los 65 votos. Funcionarios que están ahí usurpando cargos públicos, ¿cómo es posible, digo yo, que se les venga a reelegir por cuántas veces? Esto puede ser así, pero puede ser un chamarrazo para después aparecer como que está haciendo una tremenda concesión la del gato pardo, pues, que parezca que todo cambia, pero para que todo quede igual. La única interrogante pendiente es cuántos cargos minoritarios cederá el FSLN a la oposición. Recordar que el PLC teníamos en la Corte ocho magistrados, esperamos tener cuatro, porque definitivamente hay que ser realistas. La fuerza del liberalismo se dividió en dos, el PLC. Entonces, entiendo que vamos a tener los mismos números que tiene el PLI. El PLI ya tiene su amarre con el Frente Sandinista, porque el Frente Sandinista no iba a ir a elegir si no tenía amarrado al PLI para que le legitime la elección. Fuentes ligadas al PLI aseguran que ya tienen asegurados dos puestos en la Corte Suprema, que serían ocupados por el exministro de Defensa José Adán Guerra y el abogado conservador Edmundo Castillo Ramírez. En el Consejo Supremo Electoral su candidata es Kitty Monterrey, operadora política de Eduardo Montalegre en el PLI y en segundo lugar el diputado suplente Eliseo Núñez. Sería irresponsable en decirte hoy que mañana vamos a proponer cuatro o cinco magistrados en el Consejo Supremo Electoral y el Frente venga a tomar una decisión diferente. Nosotros estamos buscando gente de prueba que conserve un poco de independencia y que no asuma posiciones serviles. Sin embargo, dentro de las mismas filas de la bancada opositora hay profundas divergencias. Está bien elegir, perfecto, pero ¿quiénes son los postulados a ocupar esos cargos? Por lo menos yo te puedo decir, está don Roberto Rivas, que la gente lo repudia. Están otras personas en la Corte Suprema de Justicia que son los que le dieron la elección con la sentencia espuria, que yo recuerdo y yo sé que la gente tiene memoria en este país y que le dio la reelección a Daniel Ortega.